¡No podemos Perú! ¡No podemos Perú! Vecinas y vecinos de San Juan del Urigancho, te saluda Les González Castillo. Sí, Helicóptero González, contra la corrupción, por seguridad ciudadana, para que los jóvenes tengan calles seguras, calles limpias, más áreas verdes, un transporte más eficiente para construir el desarrollo y el futuro. Este 7 de octubre, apóyeme con su voto, marca la 2P de Podemos Perú y tendremos un distrito mejor.